No van a confiscar las ideas, no van a confiscar el periodismo nunca. Asaltaron nuestra redacción dos veces, nos confiscaron de forma ilegal, nos sacaron de la televisión abierta en el Canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación. Pero aquí estamos, haciendo periodismo, investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar y vamos a seguir contando la verdad en internet y a través de todas las redes sociales. Estas redes sociales no se pueden censurar, así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo. Confidencial, nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique. Evitan los arpasos a la censura. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura. Tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad. Los que no están suscritos, les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad, para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república.